El humorista gráfico más conocido de Berlín se suicidó. Otros simplemente dejaron de estar presentes sin que se supiese si habían muerto, si estaban detenidos o si habían emigrado. Sencillamente habían desaparecido. Se están tres meses en el gobierno y ponen el primer campo de concentración para disidentes políticos. Pasan dos veces más. Mayo del 33, 10 de mayo, la quema de los ríos. ¿Qué es vergonzoso? Porque ya Henry G., en 1821, 100 años antes de la Shoah, yo paso un judío con verso, ¿ok? Escribió, allí donde se queman libros, se terminarán quemando seres humanos. Entonces, si fuese años antes de la Shoah, ¿a qué evento se refería? Allí donde se queman libros, se terminarán quemando seres humanos. La Inquisición. A la Inquisición, ahí donde se queman libros, se queman los seres humanos, ¿ok? Se quemaron 20.000 volúmenes de libros de autores judíos como Sigmund Freud, Francazka, Stefan Zweig, Karl Marx, junto a autores no judíos como Thomas Mann, Erich Kastner y Remarque. Los libros escritos por judíos fueron declarados como no alemanes e inmorales, y los autores no judíos, puesto que reflejaban ante los nazis el espíritu judío decadente que había conquistado al mundo de la cultura. Y lo más reconcioso es que los que queman los libros son estudiantes universitarios en las universidades, ¿ok? Porque con sinceridad y con honestidad de los estudiantes, de los universitarios, de ellos esperamos un poquito más, ¿no es cierto? Porque justamente el espíritu joven, el espíritu revolucionario, el espíritu idealista, pues aquí falló. Bastantes años después, una joven, Schull, los hermanos Schull, la Rosa Blanca, va a salvar ese honor de los estudiantes universitarios, cuando son siete estudiantes, adios, alemanes, pacifistas, que por publicar panfletos en contra de la guerra, son enjuiciados como traidores y decapitados. Por el mero hecho de poner un panfleto contra la guerra, Sofía Anzul, cuando conocía al chico que trabajaba en la universidad. Se miren cómo son las cosas, ¿ok? Y con qué rapidez se hacen todos estos procesos. En junio del 34, viene la famosa purga, la muerte de los cuchillos largos, los SS asesinan a los SS, es la competencia política dentro del mismo partido. En una reunión como acá, está en una reunión, todos los SA reunidos en una conferencia, vienen los SS y esa cuchilla, supuestamente porque había un intento de golpe de Estado contra Hitler, esa fue la excusa, o sea, la aniquilación física de la oposición política e intelectual para apoderarse de las estructuras del Estado. León Poliakov, en su libro, Rebario del Odio, escribe, El Führer sometió a las legiones de la SS a un concienzuido adiestramiento, forjando en esos hombres un carácter duro, cruel y violento, extripando toda piedad del corazón y acallando su conciencia. ¿Ok? Con la muerte de Hindenburg, él se convierte en canciller y todopoderoso de Alemania. Y todo esto ocurre en un año, ¿ok? Todo esto ocurre en un año de gobierno, en su primer año de gobierno. Las cosas van cayendo en una caída partidimosa, ¿ok? Y estos pilares ideológicos, cada uno va a ir a otro lado, ¿ok? Lección de, por ejemplo, algunas cuestiones ideológicas del partido nazi, la concepción de la raza aria. El adio, si se pasan para entenderlo, hace falta mucho más tiempo y lo hacemos muy rapidito. El adio es el fundador o el creador de la civilización por excelencia, opuesto al simple portador de la civilización. Nosotros, adios, creamos civilización. Todos los pueblos, en el mejor de los casos, son portadores de civilización. La pureza aria está ligada a los teutónicos, o a las tribus germanas, también llamada raza maestra. La raza aria proviene del norte de Europa, donde se había expandido Egipto, Persia, India, Grecia y Roma. Esta raza, la única apta para crear cultura, había remodelado las antiguas civilizaciones que florecían en aquellas áreas. El colapso, les explico por qué colapsaron, de estas civilizaciones había obedecido a la degeneración provocada por la mezcla de los arios con las razas inferiores. La gran innovación de Hitler, que era ecléctico en sus ideas, era una pirámide racial. ¿No es cierto? De arriba están los arios, después los nórdicos, muy, muy por abajo están los eslavos, que son los polacos y los rusos, cuyo nombre lo indica para ser nuestros esclavos. ¿Dónde están los judíos en la pirámide? Hasta abajo. No están abajo, no están, no están, porque tienen apariencia humana, pero no lo son, y ese es su peligro. Están vestidos entre nosotros, en las épocas medievales los podíamos distinguir, vivían en guetos, ahí viene el origen del gueto de Italia, desde el gueto de Venecia, etcétera, etcétera, etcétera. Se vestían distinto, los podíamos identificar. Mírense ustedes, yo no puedo saber si ustedes son judíos o no judíos, yo lo veo en la casa en México. Si andas con Kipá, sí, si tienes un pedazo de magia en David también, si yo los miro hoy, no puedo saber, porque por lo menos yo no sé usted, pero yo en la escuela me las congo muy bien, y los cuadros también, ¿no es cierto? Yo no puedo distinguirlos, y eso es el peligro, nuestra época. Están entre nosotros, son peligrosos. Vean los principios de la medicina nazi. La medicina tiene que defender a los alemanes con herencia genética saludable, el médico debe procurar el cuidado de la persona sana, porque el médico debe tener que cuidar a los enfermos, esto es nuevo para mí. No todas las personas son del interés de la medicina de los sanos, sino solo el alemán ario, y el médico está obligado a cuidar a su salud. El enfermo y la enfermedad no es el objetivo de la medicina. Paréntesis, entonces, ¿cuál es? La medicina no debe curar al enfermo inferior, la curación de estos enfermos es una acción anti-humana. Esto se publica en la Facultad de Medicina de David en 1934. No hay lugar en el mundo para consumidores innecesarios e improductivos, y por ello no hay que privarlos de la muerte. Yo me pregunto, ¿quiénes son consumidores? Y les estoy hablando de mí. O sea, ¿quiénes son consumidores innecesarios e improductivos? El papel de los médicos es seleccionar a los débiles y enfermos destinados a morir. El objeto de la investigación es sobre la política nazi y su visión de mundo, y aquí habla claramente, en alemán, el proceso de aniquilación es parte del Tratado Médico. Entonces, les voy a contar muy sencillo, Alemania nazi, tuvieron medio milán de judíos, eran 1% de la población, ¿mataron judíos en Alemania nazi de 13 a 39? ¿Mataron judíos? La respuesta es no. La excepción fue la noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos, además de las cienarrogas, además de los negocios de los judíos, de ahí el nombre de los cristales rotos, mataron 94 judíos. 94 de 6 millones no es así. Imagínense ustedes, que se despiertan mañana en la mañana, y en México sí mataron 94 judíos como judíos. ¿Qué pasa en México? Imagínense, ¿ok? No es 94 de 6 millones. Es 94 que es el todo. ¿Ok? Entonces, no mataron judíos. ¿A quién mataron? Bueno, oposición política también, pero no me refería a eso. No se entende. Son incapacitados físicos y mentales, pero no están así. No va con el pilar ideológico de la raza superior. ¿Cómo aplicamos siendo una raza superior? Que como en toda sociedad, hay un 2.3% de la población con enfermedades físicas y mentales. Esa es la regla normal en todo el mundo. ¿Cómo lo explican? Y la solución fue liquidarlos, asesinarlos. ¿Ok? Y ahora voy a decir, quizá lo más importante de esta charla, que la podemos discutir, y no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. La Shoah ocurrió porque Alemania permitió que matasen a 70.000 niños alemanes de discapacidad físicos y mentales. Si Alemania se dice, despertaron y le dice, despertaron y le dice toda la edad, misionero yo. La Alemania se cambió, fueron cómplices y víctimas del asesinato de 70.000 niños adios, puros, descapacitados físicos y mentales, y la... ¿No se va a ver? Cuando no se deja de producirla. Esterización forzosa, gracias, de otros 200.000 hombres y mujeres para que no se le produzcan. Yo pensé que no sabía todo el tema, y realmente se ha mucho el tema, por falta de modestia, pero yo no leo inglés, no entiendo inglés, pero para leer inglés para mí es muy difícil, está en inglés, pero se abrió hace dos años y se publicó en Argentina y en México, sobre ese aconsejo, God's Abbey, que solamente del libro, del normal libro se van a sentir mal, sobre el tema de la eutanasia, de la eutanasia, de la cenota, de los discapacitados físicos y mentales, los que sobraban, los que sobraban, lean el libro, que es una joyita, es difícil de decirlo, sí, déjenme buscarlo, dos segunditos, no tengo tanto tiempo, tengo que cortar, los que sobraban, de God's Hall, basados en la utopía, que hasta el rio,